Este miércoles Eres el más idiota de los hombres ¿Acaso dirás que te embriagaste y le confesaste todo a Zebrille? Eres un cusano, tal Quedan bajo amenaza Ninguno de estos tontos juegos tuyos van a salvarte Aunque te escaparas hoy de aquí, no vas a escapar de mí De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión